Oh oh, yeah, es mejor que te calles hermano, y pongas esa boca en pura mierda, concho de tu madre. Ja, ja, como, pu 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 pu, putos locos, yeah, SP, astrónomo, la tumba récords, en un beat de SHR. Ja, ja, como, yeah, 20 barrios, San Vegas City, Puente Alto, como. Corta tu lengua, hablas demasiado estúpido, has conocido al líder, novia, ahora es la que gime, yo me desplazo en este pantano, contaminado, con ambiciones, cadenas, sentado, oye tus sueños, maldiciones, fucking hasta fuma y fuma, las voces en tu mente son las que te guían, no es el mesías, es la serpiente, que te atrapa, te descompactas, jamás te apartas. Soy la sombra que jamás cayó, los desequilibró, en el skatepark borracho causó, tremendo pánico, esta libertad la debo, hijo pisa el anzuelo con facilidad, es mi frialdad, siniestro, es mi frialdad. Químico y texto, la hierba, niebra, frase, fogaz, que se me escapa, no sabe ni clase real, mi línea mental la amenaza. Maniáticos en la avenida, fuman weed, y algunos con un arma piden fuerzas pa' vivir, la cicapriz, un sinfín de preguntas, tú sabes que no es Ken, yo es increíble y no discutas por las putas que te educan, soy por hoy es Mothweed, dentro y fuera de esta city. Yo me desplazo y sin mi plaga soy un dardo, difícil de esquivar mi son, siniestro en este blog me manifiesto. Mothweed es caros, no confíen, son raros, van por ahí escupiendo, Sanbeca, Puente, Santiago, buscan otro para el asevio, joderlo, tú de preinclemento, tú recibes 0%, obtén el permiso de tus padres para mantener el alto volumen, por esto tenemos a tu novia en régimen. Anorexia, sufre, vomitar, me seduce, chígolos insane, como marcianos atrusen y merizos desencajan por su posición de mentirosos y rebajan tu cifra entre trance y tranza. Eres recibido por la cínica sonrisa de certeros no tolerables, jamás considerados caballeros, sufres tú de envidia, chúpala, que se revienta la caja auditiva y no satura, no hay duda, tu mundo simula, vete y consiguete, puntos de sutura. Reacciona, putos locos, sin va de tu zona y con jercora, decoran tu mejora, tu dios implora, estos no lloran, y esos de moda están pasados como un tanque a pedales, así es mi estilo de pesado. Fluyo rápido, moviendo el paimento y haciendo grietas, y aquí estás, llorando al oso la barrieta, y aprieta, tus dientes contra la cuneta, y este flujo revienta, tú apestas tus ritmos de fiesta. Y esto, es putos locos en efecto, par de cerdo al respecto, nuestros piropos son grotescos, ves, si que tú cagas al revés, sos un trolazo, ves, men, ya en espejo te ves. Sanguilas aniquilan brutales, son vidas, subidas, sin pilas, salidas, unidas y agresivas, rimas, clandestinas, si estiras tu veleidad, saltiras, miras y investigan sin silla, su porvenir son crueles divas. Son pesos, repesados, un improperio solo basta para morir ahorcado, cuántos son, cuántos van, dos enfermos ustedes se mofarán. Son pesos, repesados, un improperio solo basta para morir ahorcado, cuántos son, cuántos van, dos enfermos ustedes se mofarán. Tú suicídate, tu existencia, un disparate, disparate, si a todos con rimas te parten. Espella, astrónomo, con trayectorias hacia el trono, mongolo, trolo y mi cerebro en ambos polos. Vibolares, homo, no monos, sé cómo controlar los fonos, auditivos, sonoros, ignoro, come on. Hey, espella, lo sabe por ley, increíbles actitudes, infame, sin beg your face. Trudas, dudas, sin play, me agilidad de un censei. Conciamos caras, sin sana, difícil sana, las llagas por hachas son controladas. Cruzas, miradas son malas, cruzas, invierten por nada, tú eres más falso que una de insaciable monja borrada. Mi sed borrón es calmada, pero jamás es saciada, motores fijos en llama, micrófonos piden agua. Micrófonos que vuelan sin alas, pero mi actuar si les gana, imposibles seres hay varas. Aquí se fuma de la paraguas, se jala de la buena, se escribe una particular mierda. Su tratamiento lo dopan en pastillas, qué placer no sentir dolor. Empiezas con almohadillas, el beat de chéter mueve tu nuca. Las ladillas de tus putas son roja aquella vulva. ¿Qué pasó a ser cerda? Y su hechiza pareja fue víctima de esta incansable dupla. No se guarda nada, sin pelos se lengua, que eres mi trofeo, por cocos míos pasa tu lengua. Se creen locos y no tienen ni tics, yo manejo la esquizofrenia. Por mentiras, cierra la jeta, que seguirás el legado, ni te lo crees tú. A tus comentarios ponles un... No hables jamás, eres la copia, paga tu función que no tienes vida propia. Son besos, repesados, un improvedio solo basta para morir ahorcado. ¿Cuántos son? ¿Cuántos mandos enfermos ustedes se mofarán? Son besos, repesados, un improvedio solo basta para morir ahorcado. ¿Cuántos son? ¿Cuántos mandos enfermos ustedes se mofarán? Son besos, repesados, un improvedio solo basta para morir ahorcado.